Bueno, yo vengo en representación de Magma Labs, uno de los sponsors de aquí. Y pues, comenzamos. Cinco cosas que he aprendido de ser Cuba en Magma Labs. Primero, me gustaría hablarles un poquito de lo que es Magma Labs. Bueno, somos una empresa consultora en e-commerce, desarrollo de software y diseño. Tenemos presencia aquí en México, en Estados Unidos y en Alemania. Aquí en México tenemos gente en Yucatán, tenemos gente en Aguascalientes, y trabajamos con el mejor talento y con las mejores tecnologías para desarrollar buenos productos. Hemos trabajado con más de 45 clientes, como les digo, en Estados Unidos principalmente. Y aquí están unos de nuestros clientes que hemos estado apoyándoles. Bueno, ahora sí. La primera cosa que aprendí de ser Cuba, a lo mejor ya han escuchado un poquito en las otras charlas, hablando de los Cuba, pero pues no hemos tocado bien el tema. Es, pues, ¿qué es Cuba? Yo estudié en la carrera de Ingeniería en Software. Yo soy programadora, pero no desarrollo como… no desarrollo. Yo cuando entré a la carrera me di cuenta de que la programación no iba muy bien conmigo. Entonces, dije, no, pues, ¿qué puedo hacer? Ya estoy estudiando esto, ya voy a terminar la carrera. O sea, ¿qué es? O sea, ¿qué es un programa? Y bueno, entrando a MacMalax me di cuenta de que era buena trabajando los programas que los que desarrollaban. Entonces, dije, creo que esto es lo mío. Para mí, Cuba es asegurarse de que un producto cumpla con la funcionalidad y el diseño que el cliente necesita o que el cliente está pidiendo. Tenemos que seguir reglas y requerimientos que se hacen durante la planeación. Entonces, no solo decir, ah, pues ya esto se ve feo, se lo voy a regresar al desarrollador. No, tampoco hay que ser malos. Sino que tenemos que seguir esos lineamientos para asegurarnos de que el producto que están desarrollando salga con la calidad necesaria. Sea un producto estable. Y no solo como Cuba decimos, ¿sabes qué? Nada más vamos a hacer testing al producto y ya. También desempeñamos diferentes roles. Podemos, bueno, no quiero decir que podemos ser diseñadores, perdón. Pero podemos ir con el diseñador y decirle, ¿sabes qué? Creo que este diseño que hiciste de esta página no está muy intuitivo. Yo como usuario que no conozco, el programa puedo decir, ¿sabes qué? ¿Dónde está el botón? No sé cómo registrarme. Entonces, podemos apoyarle a los diseñadores para que puedan diseñar un poquito mejor la experiencia de usuario. ¿Por qué es importante Cuba? Bueno, para empezar, muchos creen que el trabajo de Cuba inicia cuando el proyecto termina. El desarrollador ya terminó y te entrega el producto y dice, ¿sabes qué? Revísalo y dime que está mal. Y así como de... Resultó que el diseño, desde el diseño el producto ya venía mal porque no se hizo un buen estudio. Entonces, es muy importante hacer Cuba y porque, como les comento, es muy importante que al cliente le llegue lo que él pidió, lo que él necesita. Y no solo al cliente, sino al cliente, de nuestro cliente. Entonces, Cuba es... ¿Cómo decirlo? Es muy importante porque aquí nos aseguramos de que todo salga bien. Cuando tenemos un buen testing, pues el cliente puede quedar más satisfecho, puede quedar satisfecho con el trabajo que nosotros hacemos. Bueno, y otra de las cosas que también aprendí mucho aquí, yo soy recién egresada, acabo de regresar el año pasado. Y en Magma Labs aprendí que la comunicación es muy importante. Como ya lo mencionaban algunos de los ponentes que estuvieron aquí, es muy importante que tengas comunicación con el desarrollador, con el project manager, con el cliente. Entonces, al final del día, si tú tienes comunicación con el cliente, tú puedes llegar a ser un analista, un consultor y decirle, ¿sabes qué? Creo que esto, lo que tú nos estás pidiendo, no es así. Creo que tú lo que necesitas, lo que tu proyecto o lo que tu empresa necesita, se va más enfocado a este lado. Entonces, el hecho de tener comunicación con todos ellos, te hace también decir, desarrollador, oye, mira, estoy viendo esto y está teniendo este comportamiento el sistema. ¿Es correcto? Y ya el mismo desarrollador se echa la cebo al cojínio. No, está mal. Regresamelo. Y así de, somos un martirio para los desarrolladores. Aquí están unos compañeros míos que también les he regresado muchas tareas, que prácticamente nos ven y, ¿sabes qué? Cuba se para tantito, un miembro de mi equipo se para y, ay, ya me voy a regresar a una tarea. Está bien, no, solo voy al baño, tranquilo. Y así de, la comunicación es muy importante. Y como Cuba no nos podemos quedar con dudas, porque a veces leemos los requerimientos y, si nosotros tenemos dudas de cómo probar, te preguntas, ¿y cómo el desarrollador hizo esto? Y, ¿cómo lo programó si yo no entiendo qué quiere decir aquí? Entonces, ahí, pues, te das cuenta de que el desarrollador lo hizo como, pues, Dios le debía entender. Entonces, no, pues, es que sí, desde la planeación de los requerimientos, esto venía medio complicado. Y también, como lo han mencionado, aprender constantemente. Cuando yo entré a Magma Labs, el equipo de Cuba, somos puras mujeres. Entonces, fue así como de, ah, ok, con las mujeres como que hay más confianza. Bueno, a veces. Y en cuanto yo entré, hay una chava que ya tiene sus años haciendo Cuba, haciendo testing. Entonces, lo primerito que yo le dije, mira, yo vengo en nada, yo no sé nada, no te preocupes, aquí vamos a ir poco a poco. Entonces, desde que yo entré, a ella la agarré como mi mentor. Entonces, fue así como de que, yo vi todo lo que ella hacía y, ah, ok, me gusta, está chido, que está haciendo este proceso. O, ah, mira, ella lo hace así y está usando Pixel Perfect. Pero, pues, a veces Pixel Perfect es así como para los diseñadores de, ay, no, esa imagen está muy grande y va para atrás. Entonces, les sugiero que busquen un mentor. Si les interesa el área de Cuba o de hacer testing, busquen un mentor de personas que ya hagan Cuba, vean sus procesos, véanlo cómo hacen, vean qué tareas regresan, qué criterios toman, porque nosotros también tenemos que tener criterios para decir, ¿sabes qué? Esto sí se ve feo, pero puede pasar, porque puede dar esta solución. Entonces, no es decir, ¿sabes qué? Esto está mal, está mal, vas para atrás. Entonces, seguirnos actualizando, es muy importante estar al día, seguir leyendo libros, vaya, artículos, conferencias, hacer la certificación, estudiar. Es muy importante para personas que nosotros estamos en las tecnologías, ya que, pues, cada día van saliendo nuevas, entonces no podemos quedarnos con lo que pasaba el año pasado o a veces el mes pasado ya cambió una nueva versión y ya, valió. El entrenamiento, es muy importante porque ahí puedes tomar experiencia y cuando ya estés como en un proyecto donde estén cobrando por ti, te vas a quedar así de, oh, qué miedo. Entonces, no dejen de estar entrenando a diario, como les digo, es constante aprendizaje y hay que mantenerlo al día. Y la otra, como ya lo mencionaron, no tengan miedo a cometer errores, porque todos nos vamos a equivocar, de los errores se aprende. Y, este, como CUA, puedo decir que, pues, nosotros tampoco somos perfectos, porque a veces se nos pueden ir cosas y decir, oh, debí haber prestado más atención ahí. O sea, para la próxima ya tengo la experiencia de que tengo que fijarme en ese proceso o hacer ese escenario que yo no me di cuenta y que el usuario lo está haciendo y está tronando el software. Entonces, es así como de, bueno, está bien, la regué. Bueno, para la siguiente aprendo. Quitarse los miedos. Decir, ay, y si aceptó esta tarea, y si el project manager ve y dice que está mal, y si ese bug pasa y el cliente lo encuentra, o sea, tienen que tomar esos riesgos y decir, bueno, si la cajeteé, pues el regañador me va a tocar, pero, pues, tengo que aprender de eso. Y, bueno, este, de mi parte es todo. Les dije que iba a ser rapidísimo para irnos a comer. Cualquier duda o pregunta, se ve bien fea la imagen. Para estar mi equipo de Magma Labs, estamos en Colima. Cualquier cosa o cualquier pregunta respecto a Cuba y sobre Magma, aquí voy a andar.